¡Suscríbete al canal! 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 que está en la cárcel, me meo, mira, 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 mira. Wolfang, come mierda. Spooky, pues mira, gracias a Dios como decentemente, tío. Posiblemente no la misma mierda que comas tú, campeón. Ah, y recogela del suelo, que cuando hace que quita a tus perritos hay que recogerla, ¿vale, chulo? No te las comas. Que da asco, tío. A ver, Klo, tú tienes que entender el inglés mío porque eres andaluz también, ¿eh? No me toques los huevos, ya, ¿eh? No, pero si el inglés lo entiendo, ¿por qué no te entiendo nada? Ah, pues ya está, sure. Sure. ¿O quieres inglés? Sure. ¿Cómo lo quieres? ¿En inglés o en americano? Ah, sure. ¿O en inglés? Sure. 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 Me trae una taza de té. Sure. Ya está, ya está, ya está. Está vino Diego. ¿Yar? Tienes el día libre. ¿Yar? Para las cinco me traes un té, please. Es, o es, ti. Es ti orant. Por fa, para, por favor. Por Dios. Es que es re tranquila. Yush. Mira, 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 mira. Un, dos, tres, mira, mira. Muchas gracias por ese flash, tío Joder, tío Qué estupidez, tío Muchas gracias, tío No, no, muchas gracias por Muchas gracias por estropear una ronda Claw, arte más el gracioso Venga, va Que sí, que sí, sí, arte más el gracioso Venga, va Venga, va Arte más el gracioso Sí, 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 arte más el gracioso Muchas gracias por perder esta puta ronda ¿Cómo voy a pasar, chiquillo, que sí me ha tirado flash? Chau, en toda la cara, tío Chau, mira, tontería la precisa, vale Venga, va Chau, la tontería precisa Chau, la tontería precisa, vale No, tontería la precisa Muchas, muchas gracias por perder una ronda importante Venga, va ¿Por qué no plantas siempre plantas? Es que plantas malamente, tío ¿Por qué no plantas y es lo de siempre, tío? Vamos a ver, Skrin ¿Por qué plantas siempre ahí, tío? No, que no he plantado ya Entonces, ¿por qué plantas ahí, tío? Pues plantas malamente, tío ¿Qué sentido tiene plantar? Vamos a ver Habéis abierto el puto punto ¿Qué sentido tiene plantar ahí, tío? Es que no, tío, que no, tío, que no Que no, tío, que no Erguir en lo que sea, tío Es que tiene una mania de plantar dentro, tío Que es imposible, tío Tío, tío A tomar por culo la partida, tío Pero normal que juegue solo en... Juanvi Ojo Y recate ¿Qué haces? No No Víctor Pero si eres anticatalán Claro Pues por eso te digo Primero paso de la política Y luego Que soy anticatalán Hasta la meluda Víctor Y se supone que son los que más Lucharon contra Franco Pero yo en eso No me meto Pues no lo sabías Yo en esos temas no me meto Yo Me dices que si soy catalán Mira Víctor Me acabas de decir una cosa Que me ha sentado Pero como un tiro Me ha sentado como un tiro Víctor No es por nada No me vuelvas a decir eso En todo lo que te quede de vida Soy anticatalán Eso es lo primero Mochi y link Es valenciano Mochi y link Vale Se acabó la tontería Vale Se acabó la tontería Se acabó la tontería ¿Vale? Se acabó la tontería ¿Vale? Se acabó la tontería ¿Vale? No declaro ni euro José Bielroban y Dios Hola amiguitos Soy Don Hola amiguitos soy Don